Llega la muerte de Honeycran y yo la celebro Por lo que dijo este, tenés enfermedad en los huesos por cuenta propia Y mi rap causa cáncer en tu cerebro Es así como los hago perro, que quieres ser guerrero Si yo nunca espero, solo lo supero Entonces que mi rap retuma en los parlantes En una mano tengo paso y en la otra tengo el corazón de mi contringante Que quiera venirme a batirme cualquiera Que quiere ser la perra y encima desespera Que nunca me supera, su mente está cuadrada metida en una esfera Esa es mi manera, entonces que retumba Los hago, esto es monumental, mi volumen mental Hace que esta fiera sea brachi y me pide Con estas rimas te dejo mi hermano un poco más cagado Tengo rimas enseguida, te dejo más que plasmado Tienes mi corazón en la mano, entonces tienes una piedra Entonces tíralas y estás libre de pecado Ya te fuiste y solamente en esta rima viste, no moriste Porque así demuestro lo Nightcran, así rapeo Yo también acá tengo tu cerebro, lástima que no lo veo Porque en realidad está la inciencia activa No lo veo porque es tan como la forzativa Ay, se me quemó, pero solo las neuronas Con las rimas enseguida lo Nightcran ya la detona Solamente te digo Hoy te partí Los huesos los que uno por uno te rompí Y no sé qué onda Que eso consuma La rima que Este es un que si solamente fuma Para poder rapear Porque si no, no rapea Dice que no los gestos molestos Este no crea Cada vez que tiro rimas enseguida intensivas No podés con estas rimas más fuerte que las activas Porque dice del reuma Eso lo que te voy a causar después de que te cause el sida Mira, así te vas a quedar más violado Cada vez que tengo rimas enseguida más colocado Si te coloco loco Sos un topo No me equivoco En decirte que te dejo más que descerebrado Así te vas a ir Dice que consumas El volumen sube Cada vez que este la rapea Y solamente capaz que este mierda viene y fuma Y solamente con esta rima enseguida te baño en brea Sea lo que sea Te voy a matar No podés con esta rima Ni aunque te den las réplicas Y solamente con mi rima voy a detenar Porque tus rimas no pasan de lo estética Este está perdido en su propia ciudad Y el otro de otro lado los indica Tus rimas son más fuertes que sativa Las mías son más fuertes que las indicas No tenés que las tiras a pleno Y a vos ni siquiera que te fuma Decí que tenés mi cerebro en tu mano Pero no lo ves Porque mi cerebro es más grande que la luna Anda, que vengas y consumas El humo estás a pleno Ey, entonces no entendés que con lo que tengo en mi mente Yo plasheo Vos sos un pescado en ese río mugriento Pero la chuta y no meo Entendés que con lo que tengo en perra Este querés hablar de Hebe Kruger con la motosierra Pero en realidad Vene con la pala y su esposa las entierra Ey, así como lo tiro El rap que lo deliro 3, 2, 1 Replicación Gordo 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 Kim Dame el gordo No, no quiero Yo no quiero Dale, joven Dale, guacho Este Vienes a ser como un cigarro y yo lo consumo Habla que tire la piedra Si estoy libre de pecado No estoy libre de pecado La piedra me la fumo Entendés con mis panas A ver que ganas el respeto Si no puedes rapear en la semana Vienen los fines de cualquier manera Te vino de la gorra Pero no, bro Esa desespera Familiares de la gorra Y encima en la vereda Como puta Es así como disfruta Ey, que lo quiera acelerar a tercera Hablamos de mujeres Estos trabucos Reboleando la cartera Entonces Los hace así Siempre de primera No sé qué acotar En los EGN R-A-P-N Claves Mis ADGN Que quiere rapear, bro Pero sigue siendo un nene Ey, mira Hoy te causo un calambre mental Porque tengo la rima Que suena más que fenomenal Hablas de la cartera Si vos sos el trabucos Yo te educo Y el teclas parece Te arranca el hilo dental Puto Así que fuiste Y solamente Mi rima enseguida Te deja más que acomodado Tiene la piedra en la mano Y se la fuma Le quema las neuronas Y este es el resultado Tarado Así que fuiste Y solamente Te digo Que con mis rimas Enseguida Ya acapara Que se echa un neo En el río Me da el pescado Y el pescado Te caga en la cara Hermano Y solamente Te va a amar Porque en realidad Te digo Mis rimas más cerebral Vos te comesa el pescado Te agarra la enfermedad ¡Cerebral! Eso Vos te ves Vamos a Cerebral ¡Cerebral! Con ciento de corta Uno ¡Vamos a Cerebral!